MÚSICA Llegan los Ondas 2015 y uno de los premados es Fito Cabrales, bueno, Fito y todo tu grupo, yo creo que sois un ejemplo de lo que es triunfar en la música, gustar a muchísima gente y ahora caen los premios solos, ¿no? Bueno, dicho así está bien, sí, bueno, vengo en representación de todos los Fiti Paldis y sienta bien, la verdad, sienta bien que te llamen como mejor artista del año, uno no se lo cree, es mejor no creérselo, es más prudente no creérselo, pero sobre todo sí hay que ser agradecido y aquí estamos, claro que sí. Bueno, el premio llega en un momento buenísimo, suelen llegar muchas veces los premios en esos momentos en los que los grupos, no se sabe por qué, pero han puesto la guinda, el pastel de toda una trayectoria, ¿no? Siempre son, siempre llegan bien, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una profesión que siempre te están premiando, cada noche que sales a un escenario. Es un poco un examen, ¿no? No, pero es fácil, o sea, el público siempre te aplaude, ¿no? Y ese es el, para la música ese es el mayor premio que hay, el aplauso del público es, no hay nada parecido, esto ya es otra cosa, esto es un reconocimiento que siempre te queda grande, que no sabes muy bien cómo actuar, qué decir, pero sí es verdad que es una profesión muy agradecida, cada vez que el artista sube al escenario, canta, pues tiene la recompensa del aplauso. ¿Has conseguido que el sonido fito y que las letras del grupo lleguen a muchísima gente, además de varias generaciones, ¿no? Gente joven, gente más mayor, eso no es fácil. Sí, tampoco, no sé si lo has conseguido o no lo has conseguido, no sé cómo se hace, simplemente estamos encantados con esa historia y tienes razón, no... A mí me gusta que todas las giras, todos los conciertos, venga gente muy joven, cuando digo joven no digo de 18 años, digo vienen familias con chavales de 15 años y creo que es la única forma de que siga siendo rock and roll, no podemos tocar para gente como yo. Hombre, lo cierto es que el rock and roll, que dicen que es un género que está ahora en época de vacas flacas frente al chimpum chimpum y a estas músicas más electrónicas, lo cierto es que tú eres un ejemplo de que el rock bien hecho sigue gustando aquí en España. Es difícil ya para saber lo que es el rock and roll, ya no es el rock and roll, no es ni Chuck Berry, es muy amplio, pero sí que es un estilo ya clásico, que se ha quedado ahí y yo creo que puede estar más arriba, más abajo, puede gustar más, puede gustar menos. Todo dependerá de lo que hagamos las bandas, los responsables somos los músicos, pero yo celebro que haya gente de 15 años que sigue acudiendo a los conciertos de rock. Pues Fito, muchísimas gracias, disfruta del premio, disfruta del día de este Ondas que te llega en ese buenísimo momento, en toda esa gira de conciertos que te está llevando por tantos rincones, con éxitos, con aplausos, con gente que te sigue, lo más bonito que le puede pasar a un artista, ¿no? Sí, la verdad que profesionalmente estamos en un gran sueño, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Otro de los premiados este año es José Mota, bueno, los premios siempre uno los recibe con muchísimo gusto, con muchísimo placer y en este caso, pues después de tantos años trabajando, como que ya tocaba, ¿no? También. Pues me siento súper feliz porque además es un premio que no esperaba y que, bueno, que el jurado haya tenido a bien considerar mi trabajo como merecedor de este galardón, pues me siento, imagínate, súper contento. Por mí en primer lugar y por el resto de compañeros que se dedican también a esta difícil y maravillosa profesión que es la comedia y mi equipo, ¿no? Que tanto me ha ayudado y me sigue ayudando, ¿no? Cada día estar ahí. Entonces, imagínate. Es un, por lo tanto, eres ya uno de esos comediantes, humoristas que ya lo toman en serio, ¿no? Que hace reír pero que lo toman en serio. Bueno, nada más serio que la comedia, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que siempre, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto lo tenemos siempre en mente, ¿no? No hay nada más serio que... Y además es una herramienta maravillosa porque te permite contar cosas, denunciar cosas a través de esta, como te digo, herramienta maravillosa que es el humor que todo lo endulza. Yo creo que a través del humor se puede contar prácticamente todo, sin molestar a nadie, porque es una herramienta que sirve para unir, para construir. Como decía mi querido amigo Luis Piedraíta, subrayo de esa frase, que el humor es un arma de construcción masiva. Y es cierto, y hay que bien usarla, hay que utilizarla para eso, precisamente para unirnos, para reír, para disfrutar. ¿Y con qué se ríe José Mota? Con la vida, con las cosas que suceden, con muchas cosas. Porque nosotros no ríemos contigo, pero no sabemos con qué te ríes tú. Yo me río, yo creo que casi todos nos reímos de las mismas cosas, nos hacen gracia, pues el humor se sustenta muchísimo de miserias, de arruindades humanas, de cómo somos, porque en el fondo yo creo que nos reímos de nosotros mismos, vistos en otro, en el de enfrente, ¿no? Pero en realidad esas miserias o esas ruindades que reconoces en otro, te hacen guiño o tal, porque el mayor o menor medida las tienes tú también. Y eso está bien, o sea que es un arma también de curación. ¿Tienes nuevos personajes ya ahí en el tintero preparado? ¿Se te ocurren nuevas maneras de hacernos reír con nuevos personajes? Me pillas en este momento terminando de rodar la serie de El hombre de tu vida, de Juan José Campanella, un proyecto precioso que me han ofrecido. Estamos rodando el capítulo 7 y el 8, grabando el capítulo 7 y el 8 y me siento súper feliz porque es un proyecto que me han ofrecido el personaje de Hugo, Hugo Bermúdez, y el arco interpretativo de este personaje súper amplio, desde la lagrimilla hasta la risa o la sonrisa, para mí ha sido un regalo. No es El hombre de tu vida, es la serie de mi vida. O sea que también podría ser que José Mota nos hiciera llorar un poquito, nos emociona. Bueno, todo lo que conlleve emoción, si esa lágrima va a conllevar algo positivo, está bien. Hay que llorar y reír juntos, pero juntos. Juntos. Eso es. Por eso nos alegramos muchísimo, te deseamos felicidades por este día especial aquí en Barcelona, que ya está bien que de vez en cuando te dejes también caer por aquí. Vendré, vendré. Con mi amigo Juan Muñoz, con el que empecé esta loca aventura de cuando éramos Cruz y Raya, con Santiago Segura, que suele venir muchísimo aquí. A ver si me escaparé, que suele venir. La verdad que se come en Barcelona. Se come muy bien. Maravillosamente. Cualquier excusa es buena. Soy súper fan. Gracias y felicidades. Gracias a vosotros, encantado. Este 2015, otro de los premiados en los Ondas, el Sikker y todo ese equipo. Siempre hay que recordar, ¿verdad? Todo ese equipo que hay detrás de un programa tan bonito y que ha dado tantas alegrías a todo el grupo. Si no nos sale, es imposible, ¿no? Si no nos sale. A la circunstancia rara de verdad. Yo le decía a mi mujer, digo, yo es que no podemos hacer cosas normales ya, ¿o qué? Pasó una cosa curiosísima, ¿no? Que el Ondas además se solapó con otro premio importante, con la Antena de Oro, que nosotros pensábamos que era el que nos daban. Y estábamos esperando la radio, nos dijeron, y salió el otro, ¿no? Entonces, dos premios tan importantes, el mismo día, que nunca había pasado. Digo, bueno, chico, no nos dan nunca nada y ahora de repente tal, pues oye, fantástico, a disfrutarlo, ¿no? Y por supuesto una labor de equipo. De hecho, que estábamos hablando con ella antes de, mientras estábamos esperando, porque hay muchos compañeros interesados en hablar contigo y que eres premiado. Son masocas, ¿eh? Sí, estamos aquí todos haciendo cola. Pero lo cierto es que nos decía tu mujer, los premios están muy bien y para el ego van bien, pero esto es un trabajo largo, de muchos años, ¿no? Y quizá muchos años en la sombra hasta que llegas a ser popular y después que puede ser que hoy estás aquí y mañana, ¿verdad? Vuelves otra vez a... Bueno, compañera, pero tú lo sabes, yo lo sé, él lo sabe. Es decir, los que trabajamos en este circo maravilloso que es la tele, bueno, y el periodismo en general, tú sabes que, ¿cuándo se va a agotar el crédito del público? Nadie lo sabe. Es decir, oye, qué maravilloso eres, eres el número uno, que te haces genial, de verdad. Y de repente el público deja de seguirte y tampoco depende de nada. Tú puedes seguir haciéndolo exactamente igual de bien o de mal, pero es como la historia esa del libro, que le meten un montón de dinero, que le meten anuncios, la película que te obligan casi a ir y no funciona. Y de repente otra mucho más humildemente, ¿por qué? Porque yo creo que el público es libre. El público todavía es libre, ¿no? Tenemos poca libertad, pero el mando es libre. Y entonces, yo no sé cómo diez años después la gente no siga aguantando, de verdad, ¿no? De verdad te lo digo. Bueno, bueno, quizá porque a lo mejor vas siempre aportando cosas nuevas, al margen del programa de radio, del programa de tele. Ahora te hemos también visto hace poquito en Barcelona con esta exposición que ha llamado tanto la atención. Y el cariño que nos ha mostrado Barcelona, ¿eh? Es que lo de Barcelona ha sido algo, yo tengo que decirlo, con de verdad agradecimiento total, ¿no? Porque en ningún lugar, y fíjate que estamos en sitios, y además con las turbulencias que nos cuentan, ¿no? Desde fuera. Pero te hablo de la ciudad, de la gente, el cariño, el afecto. Y a mí luego me decían, oye, en Barcelona, que estaban las elecciones, que toda la movida, ya sabéis, ¿no? Eso sí que es paranormal, que es para otras cosas. Y ahí me meto, y digo, la gente de Barcelona, exquisita, maravillosa, con un afecto, un cariño, 25.000 personas han pasado la exposición. O sea, es increíble, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, y hacer cosas nuevas, lo que tú decías. Y no quedarte quizá en el mensaje de siempre, aunque la gente te identifique con ciertas cosas, y estar siempre creando cosas nuevas, ¿no? Quedan muchos misterios por resolver todavía. Bueno, yo lo digo siempre, digo, tendré que vivir mil vidas, para acercarme un poco al asombro vital de lo que es la existencia, de verdad. Pero, tu ojo, el árbol, el cielo, y la gente dice, ¿eso qué misterio tiene? Bueno, ponte a investigar, y ya verás el increíble misterio que tiene. Es decir, creo que el mérito, si tiene alguno de cuarto milenio, yo creo que lo tiene, es que los temas que eran clásicos los hemos ampliado mucho, ¿no? Y si tú vas al programa del domingo pasado, tienes cosas, pues eso, un leoncito maravilloso de las cavernas en hielo, que nos cuentan historias de unos leones distintos, que es verdad, que devoraban hombres. Unos médicos debatiendo sobre si el reiki sí o el reiki no. Es decir, ¿eso qué tiene de sobrenatural? No lo sé, había un estigma muy concreto de estos temas, y yo creo que ahora hemos ampliado mucho el abanico. Mirar la vida con asombro, esa es la clave, ¿no? La clave, y sobre todo el éxito que te hace hoy estar aquí en Barcelona recibiendo este premio Ondas. Muy amables a todos los que han colaborado, y desde luego Barcelona se empieza a convertir ya en ciudad un poco totémica para mí, ¿eh? Yo creo que sí, que ahí hay otro misterio ya por eso. Pasa algo, pasa algo. Iker, muchísimas gracias. Disfruta del día, hoy es para descansar y pasarlo bien. Muy bien, y vosotros también, muchísimas gracias. Gracias. Iñaki Gabilondo, no podía faltar a esta cita de los premios Ondas. ¿En qué se han convertido estos premios con los años? Yo creo que han mantenido la solera, y han hecho madre, y se han extendido. Han tenido, digamos, familia. Empezaron siendo una cosa solo de la radio, luego fue de la radio y la televisión, luego de la radio y la televisión, el cine, la música, se ha ido extendiendo. Pero yo creo que mantiene la solera y mantiene esta especie de peso, que para los profesionales, al menos de la radio, siempre ha tenido una gran importancia. Y para América, porque nosotros aquí no nos damos tanta cuenta, pero en América tiene una repercusión muy grande. Hombre, de hecho, hay por aquí compañeros de televisiones de Latinoamérica, que están también cubriendo el evento. Eso quiere decir, y demuestra que han crecido, como tú muy bien decías, en prestigio. Sí, siempre han tenido bastante prestigio. En América mucho, y en España también. Lo que pasa es que, como digo, ahora se ha extendido, ya abraza otras actividades, pero yo creo que la radio sigue siendo la madre, y la tele. No quería desaprovechar la oportunidad de estar con Iñaki Gabilondo para preguntarle qué momento periodísticamente estamos viviendo tan interesante. Difícil, pero interesante. Yo preferiría aburrirme. Hay mucha gente que se cree que los periodistas disfrutamos mucho cuando pasan cosas así. Y yo creo que pasan cosas tan inquietantes que me gustaría muchísimo aburrirme. Porque están ocurriendo cosas que dan bastante miedo. A mí la situación internacional me está preocupando bastante. Luego, en Cataluña concretamente, vemos una situación muy delicada, que espero que se coloque en un sitio adecuado, pero que también incluye determinados riesgos. No digo riesgos, los riesgos de inestabilidades y desencuentros, etc. Pero ya digo, yo preferiría aburrirme. Oye, a lo mejor te pongo en un compromiso ahora, pero dime qué noticia te gustaría dar en estos momentos, tal y como está el patio y el panorama. Hombre, pues no sé, me gustaría bastante que el yihadismo decidiera quitarse de en medio. Recoger velas. Desaparecer nuestras vidas, recoger velas y el Estado Islámico, llamado Estado Islámico, pues decidiera olvidar sus fantasías y sus intentos de expansión. Pero bueno, muchas otras cosas. También me gustaría que se encontrara una fórmula económica para acabar con la desigualdad, porque es que el mundo entero está asistiendo a un espectáculo tremendo. Y es que avanza la desigualdad y avanza la desigualdad y no hay manera de frenar, de prerigar ese caballo y está creando muchas complicaciones de muchos tipos. Ya para acabar, me gustaría preguntarte también, aprovechando que te tenemos por aquí, que vienes poco por Barcelona o te vemos poco así en estos eventos, ¿no? En estos eventos multitudinarios con la presa. Sí, en los eventos soy muy poco, muy poco de eventos. Muy poco de eventos, ¿no? Eres más bien, y sigues siendo uno de aquellos periodistas que le gusta meterse, trabajar, olvidarse, leer mucho. De eventos poco, de leer mucho, sí. De leer mucho. ¿Cómo percibes tú y qué termómetro tiene en estos momentos el periodismo en España? Bueno, está el periodismo pasando de un mundo que se va a otro mundo que viene. Y entonces el mundo que se va, vemos que se va y nos produce angustia porque es el que conocemos. Y estamos notando menos cómo se van abriendo muchas cosas por ahí de un periodismo nuevo. Está en cambio, como todo en el mundo está en cambio. El periodismo de una manera muy manifiesta, todas las estructuras empresariales que sostenían el periodismo están girando en torno al papel. Eso se está yendo a pique y está todo el mundo tratando de buscar salidas, ¿no? Bueno, es un momento muy interesante, muy interesante e inquietante. También hay una persona que dice una frase que me gusta mucho, dice, es un momento apasionante para ser periodista y un momento muy malo para pretender vivir del periodismo. Eso es cierto. Ahí yo creo que has dado en el clavo. Muchísimas gracias. Disfruta de estos premios y que pases una feliz mañana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.